Les saluda Johnny González, un gusto que nos estén escuchando y viendo en esta oportunidad Y hoy, en esta noche, tal como lo hemos anunciado previamente Hoy vamos a tener una invasión de metal extremo directamente desde Argentina Y que hoy vamos a estar aquí conversando con la banda Invertebral Y que precisamente vamos a tener aquí como invitado a Rodrigo Que es el guitarrista y precisamente también es, digamos, el cerebro de toda esta maquinaria Invertebral que está empezando a hacer ruido en este año 2021 Y que vamos a estar aquí compartiendo con todos ustedes de su actualidad, noticias Y por supuesto, la participación de ustedes a través del Facebook Live Por aquí ya estamos compartiendo el enlace para que puedan estar aquí al pendiente de nosotros A través del Facebook Live de la radio Y por supuesto que puedan hacer ya sus saludos o sus preguntas para nuestro invitado Sin más preámbulos, Rodrigo, muy buenas noches ¿Cómo estás? Un gusto tenerte por acá en nuestra sección de entrevistas internacionales En Conexión Rock Radio, 11 con 2 minutos allá en Argentina Muy, muy buenas noches Muchas gracias, es un inmenso honor ser partícipe de esta transmisión De tus preguntas, de todas las respuestas, tengo en la cabeza que vamos a hablar de todo Ya tuvimos una previa contigo hace un par de días atrás Y creo que no se nos va a escapar nada Así es, y yo creo que aquí pues vamos a tener una interesante conversación Pues aquí ya estoy apuntando por aquí en el Facebook personal de su servidor Ya compartiendo el link con todos ustedes Y que puedan, vamos a ver Ajá, sí, es que estamos aquí apuntando aquí el título de la transmisión Argentina, ok, aquí está Así que hoy sí, ya estamos completamente en vivo Damas y caballeros, bienvenidos nuevamente A la gente que está siguiéndonos también en nuestro streaming En Listen to My Radio Bienvenidos también y por supuesto a participar Y que hagamos de esta conversación de esta noche con nuestro invitado, con Rodrigo Una experiencia bastante buena Y por supuesto aquí vamos a dejar preguntas y saludos abiertos Tanto aquí en Facebook como en nuestra cuenta de Twitter Arroba Conexión Roca HN Y por supuesto a través de nuestro canal en streaming En Listen to My Radio Bueno Rodrigo, pues antes de todo Las gracias por el tiempo que nos vas a conceder aquí en esta amena conversación en vivo Que estamos conectando aquí con Latinoamérica Resto del mundo a través del Internet Y por supuesto, pues aquí mucha gente va a conocer de tu interesante propuesta De tu historia Y por supuesto de planes a futuro Que Invertebral tiene ya con muchas sorpresas Y que las vamos a estar ya revelando en este programa Bueno, a ver Por dónde empezar Primero La pregunta que muchos me hicieron ¿Qué significa Invertebral? ¿Por qué Invertebral? Muchos asociaron que Invertebral como es algo que no tiene columna Como que no tiene fundamento La realidad es que Invertebral no significa absolutamente nada Esto arrancó en el año 2000 2007 Principio del 2007 Yo venía tocando Tengo 45 años Yo venía tocando con bandas de que tenía 16, 17 años creo No solamente tocando, sino que vengo haciendo fechas Hice muchas fechas, muchos eventos A mi papel en el tema Y estuve 10 años tocando en una banda que se llamaba Speed Más o menos por el año del 98 Más o menos por ahí hasta el 2007 Que hice Invertebral En el 98 fue Ya habíamos hablado de esto Yo te había contado Cuando estaba el tema de Salió New Metal Pero por una cuestión de De que quería hacer otras cosas más con la guitarra Me parecía muy, muy Muy precario Encasillarme en cuatro acordes y hacer temas Entonces dije Bueno, quiero irme un poquito más Escalar un poco más Y dejé Speed Los chicos de Speed siguieron Que hasta el día de hoy tengo comunicación con ellos Y formé Invertebral Busqué a los músicos Y Sin llegar a llamarse Invertebral Recuerdo que una vez estaba Creo que el día anterior había escuchado Fear Factory Estuve escuchando Obsolet Y viste que el disco es una columna Es una columna, una columna, cosita así Y el día después me conté con la palabra Invertebral La cabeza la busqué en internet No la encontré Así que le puse Invertebral Pero no significa absolutamente nada Qué sé yo, no sé No, 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 es como llamarse N-X-H-T-P No tiene Igual me preguntás ¿Por qué te llamás Rodrigo? Qué sé yo, mis viejos me pusieron así No hay un porqué O sea Muchas veces Le ponen nombre Le ponen un significado Y está perfecto Está perfecto Pero en este caso no En este caso No significa absolutamente nada Estuvo un poco en el exilio Invertebral Estuvo un poco O sea En ese tiempo creo que fue del 2008 al 2009 Hicimos Hicimos un demo Que quedó Sin peda Y Gloria Quedó Quedó Por ahí Hace poquito Me comuniqué con la bajista Y me dijo que Uy, me dice Mira, justamente Ayer estuve escuchando Escuchando el disco O sea que quedó Quedó Hay algunas copias perdidas por ahí Muy interesante Y Bueno, retomó Invertebral No hace mucho De hecho no se ha llamado Invertebral Le había puesto Por unas bromas Que nos habíamos hecho Con unos amigos Con un muy amigo mío Que se llama Mariano Girre También guitarrista de otra banda Dijimos que íbamos a ser La banda más potente de Buenos Aires La banda más potente Y como es la banda más potente Se iba a llamar Potentor Entonces Potentor tuvimos Pero empezó como una broma Escuchamos Empezó como una broma Potentor Y Y nos empezaron a Nos empezaron a llamar Viste Pero no teníamos No teníamos absolutamente nada Y empezamos a componer temas Pero era una Era una joda O sea No Y nos hicimos una propaganda Nos hicimos un Y éramos dos nomás Que no hacíamos nada Y Pero resulta que bueno Después Ya había Una Ya hay una banda Que se llama Potentor La estuvimos buscando Vaya a saber de dónde Y no hubiese sido Ningún problema Si la dejaba Potentor Pero como yo ya tengo registrado El nombre invertebral Dije Voy a retomar Invertebral Y bueno Imagínate que vengo componiendo Para Invertebral Desde el año 2007 Tengo una lista Ya tenés ya tus Ya tenés ya tus años Ya en actividad Con Con la banda Retomando Mira Antes de interrumpirte A la gente que nos está Escuchando en nuestro canal Listen to my radio En estos momentos Estamos transmitiendo A través de Facebook Live ¿Cómo pueden encontrarnos En Facebook Live? Es Facebook.com Pleca Conexión Rock HN Así que pues por aquí Estamos transmitiendo Para que nos puedan seguir Y que puedan interactuar En el formato de video Si quieren saltarse El audio El video Si tienen problemas Con su reproductor de video No hay ningún problema Ahí se pueden quedar En el streaming de audio Y nosotros aquí Vamos a estar Revisando Minuto a minuto Los mensajes Que nos están haciendo llegar Para Rodrigo En esta oportunidad De igual manera También en Twitter E Instagram También Para que puedan También hacer Sus preguntas Rodrigo Iniciando lo que es La entrevista Además de que nos has dado Una introducción De cómo De cómo se formó La banda Y que cómo La reactivaste Después de muchos años ¿Qué impresiones Tienes tú Como artista De todo este Fenómeno Que ha estado Convulsionando A la industria musical En este Reciente 2020 Que terminó Y que ahora Pues 2021 Todo indica De que Vamos a tener Un poquito De continuidad Con este asunto De la pandemia Yo sé que mucha gente Muchas bandas La industria En general Ha estado paralizada Durante todos Estos meses Y bueno ¿Cómo ha sido para ti Como artista Y como persona El ver de cómo Esta pandemia Ha afectado a todo el mundo Por igual? Mira Yo creo que Este El año pasado Digo este año Porque todavía Estamos pegados Al 2020 Pero El que no se reinventó El que no se reinventó Se sepultó Porque A ver De tantos años Que vengo haciendo fechas Tengo Tengo O sea Tengo nociones Hemos pasado crisis He pasado crisis De no poder tocar Recuerdo En el año 2003 Cuando Se incendió Cromañón Que murieron Doscientos Bueno Yo esa noche O sea Yo trabajaba A seis cuadras De ahí Y en Cromañón Estuve un mes antes Fui a ver a Brujería Estuve en ese local Un mes antes De que sucediera Todo esto Y después de esa fecha Después de que De esta tragedia Yo te dije que tenía Speed Que tocaba con Speed Speed fue la primer banda Que tocó clandestinamente Tres semanas después Porque se cerró todo Capital Se cerró todo Porque no había Locales Que no se podían Habilitados No tenía Sistema de seguridad No había Empezaron a descubrir Un montón de cosas Era una Era una bomba Con una mecha Demasiado corta En cualquier momento Algo iba a suceder En algún lugar Y bueno Trágicamente Sucedió en un lugar Donde había Cinco mil personas Y murieron Doscientas personas Bueno Eso fue Más o menos Una época de crisis Donde tuvimos que Buscarle la vuelta Sí o sí Porque el músico Quiere tocar El músico Quiere tocar Y no se pudo Pero No es mucho No es mucho Comparado a lo que Vivimos el año pasado El año pasado Se cerró No solamente Conciertos Se cerraron Escuelas Se cerraron Hospitales Se cerraron Y el músico Se tuvo que reinventar Tuvo que empezar A Si antes Usaba la tecnología Yo creo que Empezó a utilizar Mucho más La tecnología Esto de Hacer radio Surgieron No sé cuántos Locutores En un año Creo que fue El año De la locución De estar Encerrado Con una computadora Con un teléfono Un micrófono Y Y a empezar A De alguna manera Expresarse De alguna manera El Facebook Live No creo que haya tenido Tanta Repercusión Como la tuve El año El año pasado Bandas O sea Las grandes bandas Que vos tenías que pagar Entradas Para ver Los tipos Los veías en vivo Tocando gratis En tu En tu PC ¿Por qué? Porque Al margen De que a lo mejor El músico No cobra Por tocar gratis Una hora O una hora y media Tiene la necesidad De que la gente Lo escuche Porque vos Es un emisor Yo creo que tenés Dos clases Dos clases De 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 Personas En relación a la música El emisor Y el receptor Nosotros somos emisores Si vos No emitís Vivís infeliz De alguna manera Vos En ese radio De alguna manera Vas a tratar De hacer radio Haya pandemia Haya terremoto Haya inundación Como sea Vos vas a buscar A esa radio Porque es lo que vos Hacés Y el músico También se tiene que Estar de esa manera El músico Si no podíamos tocar Si no podíamos tener No sé 300, 400, 500 Personas debajo Del escenario Yo quiero por lo menos Tener 100, 200, 300, 400 Personas del otro lado De la cámara Y ahí nos empezamos A reinventar Se grabaron Más discos Se compuso Mucho más Salieron mejores ideas E encuentro más creatividad En el 2020 Que en todos los años Anteriores Porque vos Estuviste en la cama Sentado mucho más Hora Con la guitarra Que cuando Podía salir a la calle Entonces Hubo como Y también conozco Gente que se tiró Al abandono Que dijeron No, no se puede Seguir Y el no se puede Es la principal Traba En la cabeza De ese humano El no se puede Es el propio Candado Que vos te pones En la cabeza Para Para no seguir Tuvimos que De alguna manera Salir De alguna manera De hecho El primer disco Oficial Que grabó En Vértebra Lo grabó En pandemia Lo grabó Va a salir A la venta En marzo Pero allá Se firmó Se hizo contrato En medio De la pandemia Se tuvo más tiempo Para grabar Se tuvo más tiempo Para mezclar Para un montón De cosas más Fue algo Yo no creo Que el músico Le ha soportado Las alas Tal vez Cerraron En una puerta Pero O sea Con esto Que tenemos Acá adelante Con esto Del internet El que no se hace Escuchar Es porque no quiere Así es Mira Ahorita que estamos Haciendo toda Esta transmisión Imagínate El año pasado Ha sido Como tú lo dijiste Es un año Donde Las redes sociales Tuvieron el control En todo el mundo Las bandas Estuvieron emitiendo Muchas bandas Estuvieron Lanzando sus discos A pesar de que No habían Condiciones Para conciertos Y de repente Pues La industria De una forma De otra Tuvo que adaptarse A los tiempos Tan convulsionados Que la pandemia Obligó Y al punto Pues de que Hemos visto Hemos sido testigos De cierres De festivales De muchas bandas Que se han tenido Que desintegrar De cesar funciones Por lo mismo Por el aspecto económico Y como tú dices A veces El elemento De De esto De las redes sociales O de la interacción Con los fans Hace de que Todo esto En los primeros meses De la pandemia Pareciera que estuviéramos En un asunto De ida o muerte Y por supuesto Pues yo sé De que Actualmente Tú Estás ya Preparando El lanzamiento De este trabajo Muy interesante Que lleva por nombre En la promesa Y que sale Ya en unas cuantas semanas A través de Lamen Records Quisiera preguntarte ¿Cómo te sientes tú Como músico En ya lanzar Un disco Después de muchos años Y por supuesto De las expectativas Que vas a presentar Ya Con Con los públicos No solamente De Argentina Sino que de Latinoamérica Y resto del mundo Con este Con este trabajo Que has terminado De grabar Mira El disco Va a salir En marzo Así que Es como que Si mi señora Estuviese embarazada Seis meses Así estoy Ansioso Quiero Quiero que salga ya Quiero que salga ya Ya Porque El que es músico Sabe que Los temas son No se compara Con un hijo Pero uno lo toma Como algo propio Y es una comparación Un poco ambigua Pero Para mi fue una sorpresa Fue una sorpresa Porque Yo me considero Una persona Perfeccionista O sea No me conformo Nunca con lo que hago Siempre sé Que se puede hacer mejor O sea No Siempre se puede hacer mejor Se puede hacer mejor Si vos estudiaste Puedes estudiar un poquito más Si sonás bien Puedes sonar un poquito mejor Cuando En el 2018 Cuando De alguna manera Me fui de Buenos Aires Porque ahora Para que tengan una idea Estoy en un pueblo Que se llama Barrancas Que tiene 9000 habitantes Y 2 millones de mosquitos Estoy en el medio del campo No hay absolutamente nada O sea El único que escucha metal En 9000 personas Aquí les habla No hay Nadie más Nadie más Nadie más Que Que les guste Lo que Lo que Lo que hago Tal es el punto Que el disco Va a salir a la venta En México No va a salir en Argentina Sale En México Y fue una sorpresa Porque yo no lo busqué Yo lo único que hice Fue dedicarme a Dije Quiero que los temas Estén bien grabados Y como tengo un estudio De grabación Parte de lo que hago Es dedicarme a producir Me dediqué Dije Bueno vamos a producir Bien el disco Y tomé 15 temas 15 temas Algunos que compuse Recientemente Y otros que ya tenía guardado Los tenías encajonado Del año 2000 De hecho el disco Empieza con el primer tema De invertebra Sacamos del año 2007 Con la diferencia Que bueno Tiene algunos cambios Y de los 30 40 temas Que tengo Que tengo Encarpetado Tomé 15 Y los empecé A grabar Bien grabados Pero meticulosamente Bien batería Bien guitarra Cerrar Sacar Poner Sacar No quedarme conforme Tomarme una Dos Tres semanas De descansos auditivos Y volver otra vez Retroalimentado Para 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 encontrar Error O sea Le hice un Trabajo finito Dentro de las posibilidades Porque bueno Acá Uno tiene que trabajar Tiene que Las cosas de la vida Y Y se contactó Casi sin conocerlo El buen amigo Abel Que dijo que Le gustaba Invertebral Y que querían sacar el disco Lamen Record Querían sacar el disco Bueno Y esa es la bendición Yo no hice absolutamente nada Lo único Ellos se encargan de todo Como la verdad Que son súper profesionales Súper Súper Profesionales No tengo que hacer Absolutamente nada Se encargaron Del arte de tapas Se buscaron Trabajaron Creo de Uno de los Tres mejores diseñadores De Venezuela Trabaja con eso Ya tienen el máster Creo que de acá Va para Los Ángeles Y ya de Los Ángeles Vuelve otra vez Es decir Un trabajo impresionante Y yo no tuve que hacer Absolutamente nada Lo único que hice Fue dedicarme a Componer Que las letras Tengan un contenido De lo que buscaba De lo que Y dedicarme a la música Dedicarme Eh Lo vuelvo a repetir Poner Sacar Pinchar Borrar Agregar Volver a quitar Borrar todo Hacer todo Fue un trabajo Del 2018 Que vengo De alguna manera Y el 2020 Fue Fue el año Donde bueno Vamos a encerrar No hay uno encerrado O sea Te pones a trabajar Con todo lo que tienes En sí Así es Así fue como A ver ¿Qué me ibas a complementar Por acá Eh Rodrigo ¿Qué me ibas a complementar? No Que así fue Como se terminó Así fue Como 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 tomó De hecho Había hecho una tapa Había hecho un diseño Y bueno Abel me dijo Mirá Yo tengo este diseñador Y me trajo Un diseño espectacular Nada que ver No había hecho Nada Yo a este muchacho No tengo que decirle Cómo trabajar Porque te das cuenta Que Que son profesionales Entonces le tiré Más o menos A la idea Y en una o dos semanas El muchacho Me dijo Mirá Esto es lo que me pediste Y la verdad Que Sin palabra Sin palabra Porque Una calidad Impresionante Impresionante Y Y creo que eso es todo O sea Me dediqué únicamente A grabar Muy interesante Estos detalles Que nos está compartiendo Por acá Rodrigo Y que por cierto Que estamos sonando Aquí de fondo La música Del disco Que ya En unas cuantas semanas Precisamente En marzo Va a estar saliendo Ya A la venta A nivel internacional A través De Lamen Records Y que Precisamente Como lo hemos dicho Lleva por nombre En la promesa Vamos a ver Yo no sé Si Vamos a ver Si me lo permiten Parece que tengo aquí No sé si es un saludo Que me mandaron por acá En el En el streaming Vamos a ver Saludos a Carmela Del Mañico Del Mañico Bueno Aquí me está mandando saludos Por acá A esta hora de la noche Bueno Saludos a José Antonio Armero Que ahí nos está Sintonizando Y bueno A ver si José Me escribe por acá En el chat De la radio En donde Nos está escuchando Para que Le podamos aquí Corresponder el saludo Así que si quieren Hacerle preguntas Acá Rodrigo Para los que nos están Escuchando en el streaming De audio En nuestro canal Está Un diálogo En la parte de abajo De nuestra página En lista En Tomar Radio Aparece donde dice Open chat Ahí vas Ahí se va a abrir Una ventana Y ahí Pueden dejar Sus saludos O sus preguntas O si no Aquí tenemos Canal abierto En nuestro Facebook live Que estamos En estos momentos Emitiendo Y que pueden Aquí interactuar Y mandar Sus saludos O sus preguntas Así que de antemano Muchísimas gracias Por sus participaciones Y aquí estamos Sonando Esto que se llama Ross Was coming El disco Consta de 15 canciones Así que va a ser Algo muy interesante Que ustedes Cuando le den La devida escucha Pues se den Un gustazo Con lo que Rodrigo Está preparando Ya con este trabajo Discográfico Aparecen temas Como Time My hair We are with Bidding you Get up The templation Yo soy La cruz Salvación Creo en ti Bueno Hay canciones Que vienen en español Y otras que vienen en inglés Así que vamos a tener Un disco Con muchas variaciones Pero que A la vez Va a ser Un trabajo Muy disfrutable Para el escucha Que le gusta Por ejemplo El sonido Y la propuesta Del death metal Melódico Y que precisamente Invertebral Viene a llenar Esa propuesta En medio de estos Convulsionados tiempos Curiosamente Me estabas comentando Anteriormente Rodrigo De que Este disco Lo grabaste Tú solo Quisiera preguntarte Durante todo Este proceso Durante todo Este tiempo Que te tocó grabar Todo el disco O sea Todos los instrumentos Ha sido para ti fácil Ha sido para ti difícil Viendo que por ejemplo No es lo mismo que tú Estés trabajando Con un grupo de músicos Que al menos Ya siguen una idea O que ellos Te puedan aportar Varias ideas A la vez En mejorar un sonido Y que de repente Pues tú Ya tienes Ya un lineamiento Para cada uno De los instrumentos Que se te hace Quizás Un proceso Más lento Y más complejo ¿Cómo ha sido Para ti grabar Este disco Solamente tú De inicio a fin? Fue Primero fue un desafío Pero O sea Tengo Tengo algunas ventajas Por ejemplo Desde el año 97 Al año 2018 Trabajé en una empresa 21 años solo Solo en una oficina Siempre trabajé de noche Y me acostumbré A trabajar solo Me acostumbré A Es un poco egoísta Lo que voy a decir Pero Me acostumbré A compartir Mis ideas Ya terminadas O sea No tuve O sea Como músico Tuve que aprender A pensar como batero A pensar como bajista Tuve que aprender A cantar Porque siempre fui Gitarrista Nunca fui De hecho No soy buen cantante No canto bien No canto bien Pero descubrí Que puedo gritar Un poco mejor Que de lo que sería cantar Por eso En Time Hay una pequeña En el estribillo Una pequeña participación De mi mujer Que canta bien Pero no se anima Así que voy a ver Si en lo próximo Que viene Participo un poco más El tema de las baterías Fue Fue un poco Hasta que le agarré la mano Hay muchas opiniones De todos Porque Tengo muchos Muchos Gracias a Dios Gracias a Dios Dios puso en mi camino Mucha gente Mucha gente Y la mayoría Son músicos Pasar del tema A ver Pedirles Tu opinión sincera Qué le cambiarías Qué le harías Ahí empecé A pensar De otra manera Porque siempre compuse Compuse para mí Siempre compuse para Pensando en la guitarra En cómo sería la batería En cómo entrarían los bajos Y cómo serían las melodías Entonces Como conté al principio Estoy en un pueblo Donde Soy el único Que escucha esto Acá no podía O sea No puedo pedir ayuda A nadie Porque A veces voy Por la calle Con una remera De estas metaleras Y la gente me mira Así Las cruces Viene Viene un verano Con un amigo Con un amigo De allá Fanático De Motorhead Y el tipo Vestía como el Emi Y bajamos En un kiosco Veníamos en el coche Y bajamos En un kiosco A comprar un refresco Un jugo Valle Un juguito de naranja Y había un pibe Y había un pibe Que lo vio en la puerta Y lo miró De arriba a abajo Y salió gritando Diciendo Mamá Un rockero Mamá Un rockero O sea Como si fuese Acá hay gente Que va a trabajar A caballo O sea Vivo en el campo Vivo literalmente En el campo Y en el campo Tengo una estación De servicio Y en la estación De servicio Tengo el estudio De grabación Porque No me dejaba Hacer las dos cosas Entonces tuve Que unificar todo Para Seguir con la música Terminar el disco Y traerme el pan A mi casa Entonces Creo que no hay Lugar en el mundo Donde haya una estación De servicio Una gasolinera No sé como le dirán allá Que adentro O sea Tenga el estudio De grabación Yo estoy grabando A dos metros De los surtidores De combustible Por ahí Se sacó la guitarra Apuesto la guitarra Voy Despacho combustible Y vuelvo Y sigo grabando Por eso te digo Que hay que reinventarse Hay que reinventarse Y bueno Y empecé a prestarle Más atención Como guitarrista Uno siempre está Con el tema De la guitarra De los equipos Gracias a Dios Tengo buen equipamiento Pero tuve que Aprender batería Tuve que sentarme Con la batería A ver como puedo hacer esto Como puedo hacer lo otro Como puedo pegar acá Esto lo voy a grabar así Esto lo voy a triguear Acá los datos Los voy a meter así No los voy a cambiar Voy a poner otra cosa Me influencié con esta banda Me influencié con esta otra Escuché más de acá A ver Y con el bajo también Con el bajo tuve Primero era un guitarrista Tocando el bajo Dije no Tengo que hacer otra cosa Entonces empecé Primero acostumbrar la mano A que hay que abrimar los dedos Los callos no son los mismos A ver No tenía púa Para abajo Por eso te digo Que uno se tiene que reinventar Y me llevó Me llevó un tiempo Me llevó Un tiempo sin milagro Y no cansarme Eso porque No te podés agotar mentalmente Porque no te sale nada Entonces tenía que Llegué un momento Donde tenía 25 temas Todos desarmados Y no sabía qué hacer Y dije bueno Vamos a empezar Empecé a copiar acá Aparte acá Y lo voy a sacar Lo voy a meter Y salió Lo que hoy se llama La promesa Después el tema de las letras Tengo la habilidad De escribir rápido Escribo Me viene Hay temas que los hice En 15 minutos Y solo he tachado Dos o tres Salvación por ejemplo Está hecho Está escrito En 10 minutos 10, 15 minutos Así las letras Porque tengo esa habilidad De que me sé dónde Que me concentro En lo que quiero Y soy como decimos acá Chamullero Me sale Me sale No tengo dificultad De estar rompiéndome la cabeza O me sale o no me sale Y Fue todo Es todo un proceso hermoso Es un proceso Hermoso Hermoso Te hace crecer Como músico Te hace respetar al músico Porque Entendí la frustración De los instrumentos Y llegué a entender La frustración Del instrumento Más difícil Que es la voz Cuando tuve que Lo antes grababas Y no compartías El disco con nadie Hasta que lo terminabas Y lo sacabas a la venta Acá Se lo hice escuchar A todo el mundo Para que cada O sea Hay un poquito De cada uno Por más que yo Lo haya grabado solo Muy interesante esto Yo le subí O sea No me quedaba otra No me quedaba otra Eso me enseñó A abrir la cabeza Y aceptar las opiniones De los demás Porque uno como músico No, no me toques el solo El solo es así Sin embargo Sí Es que Sin embargo A mí me gustaría En el estudio Con la estación de servicio Pegar un cartel Un cartel Que diga Todos En algún momento En algo Tenemos que ceder Porque Había cosas que grababa Y que escuchaba lindo Y después escuchaba Que el fulano me decía Mirá La batería va para atrás El redon no me gusta Yo le haría esto Y tomándote Poniendo del lugar del otro Te dabas cuenta Que tenías razón Entonces empecé De un poquito de acá Músico de acá Hasta que llegué Hasta que llegué a un punto Donde le mandé el tema A un muchacho Que se llama Hernán Simeone Y le mandé El tema A un muchacho Que se llama Diego Barrera El colo Barrera Hernán Simeone No tiene Un arma metalera Pero es un muchacho Que estudió Y que sabe Muchísimo De frecuencia Muchísimo Es un estudio Del setear De hecho En el estudio El estudio de grabación Que tengo Los conocimientos Que tengo Son Es la tesis Que él Dio Que hoy en día Se utiliza Para dar clases O sea Los cinco años De carreras Él me dijo Toma Acá tenés Estudiate Esto Y me lo estudié De pie Por eso Sé lo que sabe Él Pero él Lo lleva A otro nivel Y le pasé Los temas A Hernán Y le pasé Los temas El colo El colo No te sabe Una nota Pero es un pibe Que toca Greencore Desde que tenía 16 años Y tiene como 47 O sea Que tiene el metal Ya 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 venía Ya definido Qué era lo que Tenía que hacer Él se saca La remera Y tiene Tatuado Mortification No sé Tiene Tiene Napa al dedo O sea Ya está Y le pasé El tema A esas dos personas Y me dijeron Es un tema Yo no entiendo Mucho de metal Me dijo Hernán Pero escucho Todo Escucho Cómo dejaste Los bajos Cómo dejaste Los bombos Cómo las voces No se mezclan Cómo no se cruzan Cómo las frecuencias No se pisan Y eso es un trabajo De dos años Dos años Para que una persona Sola Para que una persona Sola Con la ayuda De Dios Nomás En un pueblo Donde Tener todas las puertas Cerradas Porque si Imagínate Que si yo quiero Si quiero comprar Cuerdas Si quiero comprar El encorgado Que yo uso Me tengo que hacer El 80 kilómetros Porque el muchacho De acá Lo mandé al pibe mío A comprar 011 Y le dijeron No, esas cuerdas Son muy gruesas No va a poder tocar O sea Imagínate Que no conocen No conocen No les puedo hacer nada Porque no conocen Y Y así fue Cómo se Cómo se Plasmó De alguna manera En la promesa Bueno Muchas mezclas Muchos más Hasta que salió Y así Y así De la nada Dos años después Ya se tomó forma Lo que es Este interesante Trabajo discográfico Que como lo hemos dicho Va a estar saliendo Ya próximamente A través de Lamen Records Aquí estamos Escuchando esto Que es Time Así que pues Por ahí Si quieren hacerle Pues compras Ya de su material Ya una vez que el disco salga Pues por ahí Vamos a estar Habilitando Lo que es el enlace De la dirección Del sello De mi buen Abel De Lamen Records Para que ustedes Lo puedan comprar Sin ningún problema A cualquier Parte del mundo O sea Desde México Hasta Hasta la Patagonia Si es posible Desde Groenlandia No sé Península rusa Bueno El punto es que Es un trabajo Muy interesante Que tenemos Acá en las manos Y como lo hemos dicho Los que son amantes De El death metal Melódico Aquí pueden encontrar Algo muy interesante Roberto Carrillo Te está mandando saludos Desde Bogotá Colombia A esta hora de la noche Te está mandando por acá Un mensaje Desde el Twitter Dice por aquí Saludos a los dos Muy interesante el programa Muy interesante la banda Estoy escuchándolos Por primera vez Y es muy bueno Lo que tienen entre las manos Esperando de que el disco salga Por supuesto Para poderlo disfrutar Y al mismo tiempo Ver la forma De como se puede conseguir En físico Aquí por mis latitudes Más arribita Desde San José Costa Rica Te está mandando saludos Omar Aguilar Y me dice por aquí Saludos Para el buen Rodrigo Un gusto poderlo ver Y por supuesto Felicitaciones por el disco Bastante Bastante bueno Todo esto indica De que este año 2021 Va a ser el año Para invertebral A pesar de que no tenemos Conciertos A pesar de que no tenemos Conciertos Pero vamos a disfrutar De buena música Con este disco Felicitaciones Desde San José Costa Rica Te manda saludos Omar ¿Se me congeló? Vamos a ver ¿Me escuchas? Se había congelado Ahora sí Dije yo Vaya me asusté ¿Será que se le huele La señal por allá? Entonces aquí te están Mandando saludos Desde Colombia Desde Bogotá Y por supuesto Desde San José Ya te están mandando Para acá Los primeros saludos De la noche Y disfrutando De la entrevista Y felicitándote Por el lanzamiento Del disco Les mando un saludo Enorme Hay un dicho que dice Que nadie es profeta En su tierra Acá Acá En Argentina No te dan A ver Esto es muy Más que comercial Más que comercial Si no Si no metes Dos mil o tres mil personas Y generas plata No te dan No te dan bolillas No te dan bolas No Por eso Es que tuve La oportunidad De que No sé Providencia divina De que Abel me dijo Mira queremos sacar Invertebral Y curiosamente Curiosamente Invertebral Tuvo En un año Mucho más repercusión Mucho más repercusión Que del año 2007 Al año 2018 Por decirte En el país Antes Todos los temas De Invertebral Antes de que apareciera Abel De que apareciera Lama en Record Todos los temas Estaban en SoundCloud Y ella lo repartía Viste Porque Quería escuchar A ver Le dio opiniones Y curiosamente Les gustó A toda la gente De afuera Me han llamado De Quito Me han llamado De Le mando Un saludo enorme A esta familia Tristania No me acuerdo Conste Si no Tengo a través de los años Tengo a través de los años Varios contactos Y siempre Como para Comercialmente Como para comercialmente Decir Bueno Sonan bien Tienen buenas letras Pero No me gustan No es lo que me llega Al corazón Siempre escuché In Plane Siempre escuché ¿Te acordás? Que estuvimos hablando De Samael Del año 88 Crocus Fue mi primer disco Cuando tenía No sé si 10 años No me acuerdo Pero siempre escuché Siempre Mi cabeza voló Para bandas de afuera Entonces Era lógico Que lo que hiciese Iba a gustar Más afuera Que acá Así que Les mando Un saludo Enorme Les mando Un saludo enorme Y estoy Muy 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 agradecido Muy Muy agradecido Con toda esta gente Que se toma Aunque sea 50 segundos Un minuto 30 segundos Aunque sea Para escuchar La primera parte De De los temas Les estoy Pero Más que agradecido Más que agradecido Bueno Pues ese es El resultado Como dice un refrán Lo que se cosecha Pues Lo que se siembra Se cosecha Y genera estos resultados Ya sea A corto Mediano Largo plazo Pero Los resultados Ahí están Y por supuesto Este es El punto El punto Muy interesante Que Rodrigo Y por supuesto Con su propuesta De invertebral Pues está presentando Ya Con este trabajo Muy interesante Que como lo hemos dicho Va a salir En formato De En formato CD Una pregunta Para la gente Que nos está Escuchando O mejor dicho Que nos va a ver Si nos está Viendo Que nos van a ver Próximamente Y que de repente Le llame la atención La propuesta tuya No sé Si este disco Ya una vez Que salga De manera oficial Lo pretendes Poner ya En redes En plataformas Digitales No sé Si Spotify No sé Si Deezer O Apple Music Por ejemplo Para que la gente En otros puntos Del planeta Puede escuchar el disco En digital Pero que de repente Si le gusta el físico Pues que lo compre Con Abel No sé Si tienes contemplado Hacer eso Más adelante Mira Me encantaría Hacer todo eso Eso lo maneja Lo maneja Lamen De hecho A pedido de Lamen Tuve que Levantar Todos los temas Porque tenía Todos los temas En varias plataformas En Youtube Tuve que borrar todo Saqué todo Porque me dijeron No Esto lo vamos a producir Por eso te digo Que son recontra profesionales Me hicieron sacar todo Hay un video Promoción De hecho Si quieren Ver más o menos Pueden entrar A una página Que se llama The Radio A TV Punto Com The Radio A TV Punto Com Ahí Bueno Invertebral Tiene su programa Están pasando música En este momento En música A las 24 horas Y ahí Hay una tienda Donde pueden comprar Pueden Encargar El CD de Invertebral Y hay otra Y otras bandas más Que es todo De Laman Record Laman Record Tiene una tienda Ahí Donde podés Contactarte Con Laman Record O podés comprarlo Directamente por ahí Por Paypal Creo Tienen unos enlaces Y tiene un enlace Donde dice El género De la banda Donde Te lleva Un tema Te lleva Un video De promoción De hecho Estamos pensando En hacer un video Más De sacar un tema Creo que el primer tema Quiero hacer un video Más Para 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 Apoyar El tema De la De la De la De la promoción Pero eso Lo tengo que hablar Con Abel Eso tengo que Ellos me dijeron Saca todo Saca Levanta todo Vas cargando Tema Borra todo Borra todo Porque Bueno Ellos lo ven Como 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 algo Que se puede Como algo Que se puede vender Nadie va a comprar algo Si Enfrente de tu casa Lo tenés gratis lógico, muy comprensible lo que tú comentas entonces pues en este caso por aquí en el chat de la transmisión amigos, hemos dejado por acá el enlace de Radio ATV aquí lo dejamos acá en el chat por si quieren conocer un poquito más de lo que está haciendo Rodrigo, además de Invertebral pues ahí tiene también su estudio y que pueden ahí escuchar este y varios adelantos bueno, te está mandando por aquí saludos desde Ciudad de México Enrique Vega, dice por aquí me voy a acercar con el buen Abel buenas noches antes de todo, me dice por acá Enrique, ay por Dios Enrique entonces primero manda la pregunta y después el saludo es al revés bueno, me está comentando aquí Enrique me voy a acercar aquí con el buen Abel lo voy a buscar, me voy a comunicar con él porque si me interesaría coleccionar ese trabajo y dar mis opiniones ya una vez que lo escuche pero de antemano felicitaciones por todo el esfuerzo que has hecho durante todos estos, durante todos estos dos años y que definitivamente te puedes sentir satisfecho ya con un trabajo que ya puedes sentirte bien que pues que haya tenido un resultado muy interesante lo que me está comentando por acá Enrique de Ciudad de México a través de la red del pajarito por no decir la del Twitter así que muchísimas gracias Enrique y muy buenas noches ahí hasta México imagínate que ya están empezando a generar este hype de querer comprar el disco ya a la salida Mira, México México es un lugar al que le de una visita México es tengo gente amiga muy querida desde hace muchos años y nunca tuve la posibilidad de de bueno, ni que fuera tan fácil o sea, busqué busqué el Google Map y hay 7500 kilómetros de acá a la Casa de Abel así que o sea, fácil no es pero este es un lugar al que al que le debo me debo me debo una visita porque me gusta me gusta mucho el tema de la cultura la historia siempre me gustó mucha gente se enloquece por ir a Estados Unidos a mí me gustaría conocer no me gusta tanto Yanquilandia pero México es un lugar al que si tengo que elegir para ir de vacaciones iría a contactar a México Muy interesante y por cierto pues te comento tuve la oportunidad de escucharte hace unos días atrás en la emisión de Radio ATV yo no sé quién era la chica que te estaba acompañando en locución que de paso pues le envío un saludo a ella si tenés la oportunidad de verla más adelante estuviste comentando que estabas ahí leyendo varios carteles varias informaciones y de repente mencionaste el México Metal Fest y para la gente que nos está viendo y más aún los amigos mexicanos el México Metal Fest es de los festivales de mayor renombre a nivel de México y que pues muchos están considerando que es como la versión mexicana del Backend Open Air que pues ahí se reúnen un gigantesco cartel de bandas y bueno pues está otro festival que es el Hell and Heaven está el Monterrey Metal Fest pero lo que es el México Metal Fest es como el referente de la cultura mexicana allá en Distrito Federal entonces por esa razón te mandé el mensaje en el Whatsapp rápido y te puse ahí un breve perfil de lo que de lo que ustedes estaban hablando en ese momento si me acuerdo de Radio TV principalmente es una propuesta descentralizada que después voy a hablar contigo en privado por ese tema y seguramente te va a interesar que quiere decir descentralizada que tú puedes decir lo que quieras no vas a tener baneos ni restricciones puedes abiertamente decir o hacer comentarios sobre cosas que en otros lados te comes 20 días de sanción no vamos a nombrar sabemos sabemos de qué hablamos la propuesta de Radio TV es porque empezamos haciendo radio pero lo vamos a llevar estamos a ver con mi hermano Invertebral mi hermano tiene él es dueño de un programa que se llama Dream Generator que es el primer programa de Latinoamérica de habla hispana de contenido criptográfico ellos manejan todas las criptomonedas es es impresionante por eso hicimos de Radio a TV porque de Radio nos vamos justamente estamos armando un canal de televisión estamos estamos es más no tiene que estamos armando un canal de televisión no tiene que tener todavía los ladrillos porque ya lo empezamos a construir pero nos quedamos sin ladrillos estamos haciendo las cabinas estamos haciendo toda la y quien te dice que a lo mejor si te das un espacio tú salgas de una aplicación donde la gente te pueda ver en el celular en cualquier momento o sea es una propuesta muy interesante pero por el simple hecho de que nosotros somos los dueños de los servidores es descentralizado o sea tú yo ni puedes decir lo que realmente piensas bueno pues ahí pues habrá que habrá que ver si podemos hacer ahí alguna especie de de aparición especial ahí en tus en tu canal de Radio a TV y por supuesto en la cuando hagamos la inauguración cuando tengamos los primeros programas recién estamos armando la estructura de cómo va a ser pero vas a estar me comprometo vas a estar invitado vas a ser uno de los de los de los de los de los de los principales invitados porque me brindaste tu confianza hablamos y me invitaste tu programa entonces vamos a hacer recíproco nosotros te vamos a te vamos a invitar que la próxima charla la entrevista te la hice yo bueno ahí ya quedamos entonces ya vamos a que conozcan más todavía vamos a esperar entonces ese momento pero por ahora pues invitados por aquí ya hemos dejado el enlace de lo que es la página de Rodrigo que es de Radio a TV para que ustedes puedan pues disfrutar del contenido que ellos están ofreciendo él y por supuesto los colaboradores que están trabajando ya en la formación tanto en el formato de audio como en video aquí me ha mandado una pregunta muy interesante desde Ciudad de Guatemala Cindy Pacheco te está mandando muchísimos saludos dice por aquí saludos desde la ruta triple seis cuidado no vayas a pensar que la ruta triple seis es algo así medio diabólico ruta triple seis te comento es en Guatemala es una zona donde se reúnen bastante los rockeros allá en la ciudad capital de Guatemala es una avenida donde hay bares hay lugares de conciertos pequeños lugares medianos entonces pues por ahí yo creo que yo no sé si es en la zona tres o en la zona cuatro Cindy por favor me haces aquí la corrección si estoy un poco equivocado un poco errado en el dato pero te está mandando muchísimos saludos y dice por aquí muy buenas noches desde Ciudad de Guatemala Rodrigo un gusto poder escuchar y degustar su propuesta por primera vez me gustaría saber cuál es el concepto que presenta él en sus canciones qué temáticas aborda en sus temas por los temas que he podido escuchar en sus adelantos todo indica de que esto es una propuesta muy potente y muy interesante saludos desde Ciudad de Guatemala te está mandando por aquí Cindy Pacheco que le puedes comentar a ella sobre la pregunta que te envió temáticas concepto qué le puedes comentar a ella bueno a ver la mayoría de los temas son problemas que yo te presento un problema y te presento una solución la vida es un problema estamos rodeados de problemas donde cada uno lo resuelve de la manera que puede de la manera que conoce de la manera que inventa o de la manera que encuentra yo o sea elegí elegí que mi problema sea a cargo de Dios entonces trato trato de que la gente se sienta identificada con cosas que me han pasado principalmente que me han pasado porque no soy y si bien somos seres únicos en el mundo pero situaciones hemos vivido todos 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 o sea es muy es muy egoísta pensar que lo que a ti te pasó te pasó únicamente a ti entonces uno siempre yo digo qué pasaría si alguien escucha el tema dice uy esto me pasó y en el tema vos escuchás la solución de tu problema principalmente es eso o sea uno puede puedes escribir de lo que quieras podés escribir realmente podés escribir de lo que quieras de hecho hay gente que escribe cualquier cosa si vos lees las letras de impertebral tienen un sentido tienen una historia tienen un principio y tienen un desenlace y eso es lo lo primero que me gusta de impertebral aparte de la música aparte de de los sonidos que a uno le agrada etcétera es el el contenido el contenido literario hay temas a ver por darte una idea hay un tema que habla de de un muchacho que se hizo todo el cuello y se quiso matar dos veces y ese tema te cuenta una historia donde bueno ese chico no únicamente se puso una soga al cuello cuántas se puso una soga al cuello cuánta gente tiene la soga no únicamente en el cuello cuánta gente tiene una soga en el corazón en el alma y ese tema te cuenta cómo esa persona hizo para liberarse de esa soga en el cuello de eso se trata de eso se trata la temática de de invertebral no pasa únicamente por porque somos metalegros a tomar cerveza en la esquina porque la hermandad porque si eso ya lo sabemos eso ya lo sabemos pero qué pasa cuando vos tenés un problema y no sabés qué hacer con tu problema qué pasa cuando el agua te llega al cuello qué pasa cuando vos estás pisando fondo y no pisás roca pisás barro peor todavía qué pasa cuando nadie te escucha o cuando vos querés pintar y no tenés voz todo lo demás lo sabemos todo lo demás es es este cuando juntamos la esquina vuelvo a repetir que somos todos hermanos somos todos unidos que la amistad que la ruta que los fierros que la moto eso ya ya lo sabemos ya lo sabemos ya lo sabemos y ojalá mis problemas se solucionasen con una moto o juntándonos todos en la esquina o tomando cerveza pero no 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 se solucionaron así bueno espero que la respuesta es la temática gracias por la respuesta que le has dado por aquí a Cindy hasta hasta Guatemala te agradezco muchísimo Cindy muy buenas noches gracias por estar aquí en sintonía y te agradezco muchísimo que nos estés acompañando y que estés degustando de buenas propuestas como la que estamos presentando aquí en nuestra plataforma Néstor Hernández te está mandando muchísimos saludos dice por aquí felicitaciones a Rodrigo al igual que muchos pues sin vertebral aquí en nuestra región es un grato descubrimiento quisiera preguntarle a él me interesó muchísimo la parte en la cual él estaba diciendo que se tenía que reinventar y lo hizo ¿qué te motivó? me está preguntando él ¿qué te motivó en grabar tú solo el disco a pesar de que pues tenías podías tener músicos o que podías conseguir músicos para que el proceso para ti en el disco en la grabación fuera mucho más fácil es lo que te está comentando Néstor mira que interesante pregunta o sea ¿qué te motivó hacerlo hacer el disco completamente solo sin ayuda de de otros músicos que te pudieran hacer mucho más fácil de las cosas ¿qué le puedes comentar a él? mira acá músicos no hay o sea en realidad hay músicos pero no hay músicos que hagan lo que lo que hace invertebral por ende tuve que aprender todo lo demás para poder grabarlo porque lo quería grabar ¿y por qué? porque pude porque pude porque dije lo voy a hacer lo quiero hacer es una consigna que tenía que hacer era algo que sentí de parte de parte de Dios que lo tenía que hacer porque pude o sea muchos tienen dones muchos tienen llamados muchos tienen yo sé que lo mío es siempre supe que lo mío es hacer música o sea no 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 jamás me vi trabajando en una oficina y laburé 21 años en una oficina pero sí me vi haciendo música en la una historia cortita cuando estábamos en la en la primaria tenía 17 años terminábamos perdón la secundaria terminábamos la la secundaria el director hizo una pregunta a cada uno de qué íbamos a hacer cuando saliéramos de la escuela y muchos dijeron yo voy a trabajar en la fábrica mi viejo trabaja en el banco yo voy a trabajar en el banco yo voy a trabajar acá voy a hacer acá cuando me preguntaron a mí le dije que no sabía lo que iba a hacer no sabía lo que iba a hacer le dice el tipo bueno usted ya es grande usted ya debe saber lo que va a hacer no le digo la verdad que no sé lo que voy a hacer sí sé lo que quiero hacer no sé lo que voy a hacer pero sé lo que quiero hacer yo quiero ser músico en ese tiempo estaban los dance and roses de 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 moda era el auge de y fue la risa la risa de todo hoy en día el que quiso ser banquero no lo es el que trabajó en la fábrica la fábrica cerró el que quiso seguir hicieron lo que lo que pudieron a manotazo de ahogado lo que pudieron lo que encontraron no señor yo quiero ser músico quiero ser músico y si tengo que vivir en el fondo del mar me voy al fondo del mar con la guitarra ¿qué me impulsó? que puedo que puedo 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 hacer música y voy a seguir haciendo música no hay otra lo que querés una mujer una vez la mamá de un amigo me dijo lo que tú tienes en la cabeza lo tienes en las manos es algo tan simple como es bueno Néstor yo creo que más directo el mensaje con la respuesta que te dio aquí Rodrigo más directo no pudo ser así que te agradezco muchísimo por la participación acá en Twitter y por supuesto aquí tengo varios mensajes muy interesantes que nos están haciendo llegar a través del streaming y les agradezco muchísimo que estén aquí acompañándonos y que estén aquí disfrutando de bandas muy interesantes como Invertebral aquí estamos escuchando por cierto de fondo esto que lleva por nombre salvación así que al menos aquí estamos poniendo las canciones para no matar así como dicen el elemento sorpresa porque gracias a ti Rodrigo y por supuesto a Abel allá en México pues nos mandaron acá el material lo estuvimos escuchando tenemos nuestros comentarios pero vamos a vamos a esperar que el disco salga para darle un respectivo análisis vamos a hacer un artículo aquí en nuestra web para dedicarle lo que es el disco para que ustedes lo conozcan y por supuesto de que tengan ustedes el debido interés en comprar el disco en formato físico yo sé que pues por ahí han habido muchas bandas que han estado lanzando todo en digital pero a veces las plataformas no son muy justas con los artistas y por esa razón mejor como dicen cómprate el disco o en formato físico así puedes apoyar las propuestas que se están haciendo presentes en nuestro mapa y a la vez que puedan estar apoyando para que esto sirve de incentivo señores para que puedan grabar material más más a futuro así así bien directo así que les agradezco muchísimo y por supuesto pues aquí vamos a continuar con nuestra programación aquí en Conexión Rock Radio teniendo a Rodrigo de la banda invertebral bueno de repente pues tú tenías tu banda empezaste desde muy joven disfrutaste de la escena miraste muchos conciertos fuiste testigo de acontecimientos muy importantes de bandas bueno incluyendo la tragedia de Cromañón que por cierto les comento la tragedia de Cromañón fue de una vamos a ver voy a bajar por aquí el monitor que lo tengo por aquí súper alto aquí en mis audífonos entonces por aquello que no se me va a disparar aquí un feedback si ya ya se me quiere disparar aquí el feedback aquí el 5.1 vamos a bajarle un poquitito así que me indican si se escucha bien les decía yo tal como lo comentaba aquí Rodrigo la tragedia de Cromañón fue un incendio que se dio en 2004 que fue pues provocado en bueno se dio en una discoteca en Buenos Aires donde tocaba la banda Callejeros quien no se acuerda de Callejeros en aquellos días el punto fue de que hubo un dime si me permitiste lo voy a te lo voy a ilustrar porque yo trabajé esa noche o sea yo trabajaba no sé como le dice allá parking era de parking o sea estabas ahí manejando si o sea era un un estacionamiento si el parking era un estacionamiento 314 autos entraban ahí para que te des una idea 5 pisos yo solo trabajando ahí a 6 cuadras de Cromañón 10 y media de la noche entran 2 chicos 2 muchachos 1 en cuero con la camisa en el bolsillo así todo lleno de tierra yo los vi de tierra pensé que era gente pensé que eran indigentes que venían a pedirme el baño pero no se paran adelante de mi oficina se meten al baño en el bolsillo y me dan un ticket veo el ticket y los pibes tenían un auto acá les cobro y en media confianza se me da por decirle perdóname ¿ustedes de dónde vienen? ¿de la guerra? porque mirá cómo está no me dice se está quemando Cromañón se está muriendo gente me dice y se fueron pongo el informativo y bueno acá tenemos el famoso crónica que a veces son un poco exagerados Cromañón 13 muertos uy digo yo qué desastre a los 5 minutos Cromañón 30 muertos uy digo ¿qué habrá pasado? me imaginé que era un incendio porque los pibes cuando les presté atención estaban de allí otro mensaje a los 20 minutos Cromañón 50 muertos no esto ya no puede ser y empezaron a pasar la ambulancia pasaban 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 y fue un desastre haciendo un recondo el mes anterior yo vio con unos amigos a ver a brujería mi interés no soy fanático de brujería pero mi interés como yo en ese momento hacíamos las fechas que hacía con Speed las organizaba organizaba la fecha me encargaba la entrada de alquilar los locales de repartir el dinero me hacía todo hacía todo Speed o sea como músico también hacía todo eso siempre le puse énfasis a los detalles del lugar porque estaría bueno alquilar Cromañón para hacer una fecha grande invitar bandas y el lugar no tenía matafuegos me consta porque ¿por qué se quemó tanta gente? porque había una sola puerta de entrada y salida una sola puerta de entrada y salida que fue donde se hizo un tapón de gente vos mirabas para arriba Cromañones tenía unos 6 metros hasta el techo 6 o 7 metros hasta el techo vos veías todo negro el techo todo negro con lucecitas te daba la impresión como que era el cielo bueno ese negro era un plástico que acá se le llama media sombra que es un plástico tipo una malla de plástico y arriba arriba estaba tenía guata la guata acá se le llama guata al relleno de las camperas inflables y era material o sea era material inflamable lo que tenían ahí encima lo que sucedió fue que de las bengalas que tiraron una de las bengalas pegó quedó enganchada en el pegó se empezó a incendiar y empezó a caer el plástico derretido arriba de la gente ese plástico ese plástico es un plástico negro que tiene un humo negro tóxico parecido al humo negro de los neumáticos de las cubiertas de los carros o sea te ahoga por eso fue que se fueron todos la única puerta la única puerta porque las demás puertas estaban clausuradas y me constan porque recuerdo tengo la visión de que habían pintado tantas veces las puertas que vos no veías la unión entre el marco y la puerta estaba lleno de pintura o sea hacía años que no se abrían esas puertas las de emergencia y la única puerta se hizo un tapón de gente imagínate que murieron en ese momento había 194 personas muertas 194 chicos muertos a eso sumale las inconscientes o el inconsciente que iban al recital con los bebés había chicas con bebés donde los baños del piso de arriba tiraron colchones arriba de los baños tiraron colchones adentro de los baños e hicieron guardería iban dejaban tiraban el bebé al baño y suben al recital o sea yo estuve ahí no estoy mintiendo estuve ahí no yo sé yo sé si me estás diciendo por eso o sea nadie te está nadie te está cuestionando definitivamente yo sé que fui testigo de las noticias que se estaban dando de la época y yo sé de que de repente después de esta tragedia pues las autoridades comenzaron a indagar y de repente comenzó una especie de cacería de brujas contra todo lo que sucedía dentro del medio artístico al punto de que al día de hoy las regulaciones para hacer espectáculos en lugares cerrados son más estrictas por aquello que no vuelva a suceder una tragedia similar como lo que pasó en Cromañón o lo de Cromañón fue una lección muy muy dura que ustedes tuvieron que asimilarlo con todo ese resultado fatídico que pasó esa noche una lección para las dos partes para los dueños del local en un lugar donde 3.000 personas metieron 5.000 o 6.000 y otra lección vos tenés que saber que si estás al lado de alguien no podés prender una bengala con un fósforo que quema que levanta temperatura a 750 grados basta con pasarle por al lado la bengala y lo dejas ciego lo que más y vayas a ver qué lección de las dos partes de las dos partes los dos para mi punto de vista las dos partes son las dos partes que gran problema bueno amigos los que nos están escuchando y los que nos están viendo si tienen alguna oportunidad de ver algún reportaje en youtube o algún documental por ahí les invito para que se puedan culturizar un poquito sobre esta tragedia que pasó en 2004 que fue la tragedia bueno todo el mundo la llama la tragedia de cromañón y que sucedió precisamente en una discoteca donde se presentó la banda callejerosa así que les invito si quieren ahí culturizarse un poquito para que aprendan o que conozcan mejor dicho un poquito de esa historia que pasó dentro de la dentro de las páginas del rock allá en Argentina así que les agradezco muchísimo y bueno pues aquí voy a continuar con las participaciones te comento que hay mucha gente que está aquí conectado desde Ciudad de México te está mandando aquí saludos Tino Mateo y te está haciendo llegar el siguiente comentario dice por aquí muy buenas noches desde Ciudad de México para Rodrigo un gusto poderlo saludar y por supuesto felicitaciones por el disco me gustaría saber tus impresiones de cómo estás trabajando con Lamen de tus impresiones de trabajar o ser parte del sello de Lamen Records y por supuesto tu sentimiento en ver un disco que está saliendo a través de un sello que no es argentino comentarios que le puedes responder por acá a mi queridísimo Mateo a Tino Mateo allá hasta México gracias Mateo por la pregunta primero de Lamen no tengo más que decir que cosas que son profesionales Lamen son profesionales y hasta ahora vinieron cumpliendo palabra por palabra de lo que venimos hablando esto se dio creo yo que por una cosa de Dios porque yo no me contacté con Lamen Lamen escuchó en la web Invertebral y ellos me llamaron me dijeron queremos sacar el disco de Invertebral pero cómo sacar el disco acá en México no era mi intención sacar ningún disco yo simplemente lo quise grabar porque como te dije no me conformo quiero sonar siempre mejor y uno como músico le debe al público lo mejor o sea no podés estar aparte de los temas esto tienen un tinte cristiano o sea yo compongo compongo de corazón para Dios o sea no le voy a dar cualquier cosa y apareció Lamen apareció Lamen así de cruce y dijo queremos sacar esto así que si me primero que la primera la primera discográfica con la que con la que de alguna manera tengo contra no la primera que conozco pero es la primera que me llama y me dice queremos sacar Invertebral y y en cuanto a cómo a cómo lo espero tengo muchas expectativas pero hay cosas que me están pasando ahora porque bueno me estoy estoy recibiendo muchas críticas buenas es medio raro o sea tengo 45 años y y siempre estuve en la parte de arriba del escenario pero ahora no hay escenario o sea por eso te digo lo de reinventarse ahora no hay escenario ahora hay un disco y hay gente que me está escribiendo que me está diciendo que le gusta Invertebral de otro país no tengo más que nada que agradecerles o sea tanto México Colombia quien escriba no importa y si alguien me dice mira escuché tu disco no me gusta gracias igual porque lo escuchaste gracias porque lo escuchaste pero no sé es una es un huracán de cosas que 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 me hace bien o sea que me hace bien y y y si de alguna manera el disco les gusta y bueno el año que viene sacamos otro no se hagan problemas no se hagan problemas hay material para rato así que al menos en ese puntito yo sé de que pues aquí mi buen Rodrigo pues va a tener muchísimo que ofrecer en cuestión musical bueno Arturo Romero te está mandando saludos un poquitito más arriba de tus latitudes por cierto te está te está mandando saludos sobre ya medianoche en Brasil nos está escuchando por acá y dice por aquí muy buenas noches desde Brasil espero algún día que puedas visitar nuestro país y que puedas organizar alguna gira interesante para que puedas presentar tu propuesta vale la pena ser apoyada por otro lado aquí mucho más arribita en la hermana república del salvador por aquí ya se me fue por aquí arriba el twitter ya te comento por acá bueno aquí tengo a Marcos Hernández que te está mandando saludos desde la hermana república del salvador y dice por aquí muy buenas noches desde el salvador felicitaciones por el disco me ha gustado muchísimo el adelanto que publicaron hace unos cuantos días atrás que es en la promesa que es lo que he estado escuchando por acá y me ha gustado muchísimo a la primera impresión felicitaciones y por supuesto que continúes haciendo muy buena música la mejor de las suertes allá en buenos aires es lo que bueno allá en argentina mejor dicho es lo que te está comentando para acá Marcos Hernández desde San Salvador imagínate desde Brasil y El Salvador mandándote comentarios a esta hora en Brasil tengo para 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 Brasil tenemos a los chicos de Antidemon a Batista y a Juliana que son muy muy amigos nuestros hasta que no se levante todo esto se acomode tengamos la seguridad la seguridad lo vamos a tener que seguir manejando por eso me comprometo a hacer otro video a sacar otro tema vamos a hablarlo con Abel nuevamente a ver si Abel nos deja sacar otro tema yo sé yo creo que sí viendo viendo todo este impacto que ustedes están que estás empezando a generar ya lanzaste bueno ya de hecho Abel ya lanzó ya un ya un adelanto que precisamente está aquí en su canal de YouTube así que pues vamos a ver que me comenta por acá Abel pero si posiblemente se puede dar alguna sorpresa es cosa de ver cuál cuál es el tema que pueda que se pueda seleccionar y que la gente le pueda gustar bueno y por cierto agradezco muchísimo a la gente que nos está escribiendo bueno Arturo allá está Brasil yo sé que escuchas muy bien mi español y bueno muy obrigado mi querido amigo muy buenas noches allá hasta Brasil y también a mi queridísimo Marcos así que por favor muchas gracias y cuídense que los queremos como oyentes y no como noticias como dice por acá un famoso reportero aquí en nuestras latitudes y bueno viendo todo esto que has lanzado lejos de estar presenciando cosas malas con esto de la pandemia Rodrigo y más con lo positivo que estás teniendo pues aquí estás viendo toda esta reacción que estás teniendo con el disco a pesar de no haber salido pero que ya la gente ya te está empezando a conocer cuál es tu punto de vista personal sobre esto de que muchas bandas pues económicamente se han reventado se han terminado de quebrar con esto de la pandemia no sé si en el caso tuyo posiblemente mires o estás con temor de que esta pandemia si continúa en estas condiciones te pueda afectar monetariamente porque yo sé que hacer un disco lanzar un disco maquetarlo lanzar un número determinado de copias en físico implica una inversión no sé si tú estás estás consciente de que esto pues pueda generar un pequeño tambaleo o estás confiado por ahí de que tengas alguna especie de estrategia que te pueda afianzar de que te pueda servir muchísimo porque yo estoy viendo de que sí la gente está empezando a responder positivamente yo creo que sí podría podría haber algo bueno en medio de toda esta pandemia ¿qué piensas tú? Mira a ver para porque se me fue todo esto acá está volvimos ahí está la cámara ¿cómo? ahí está ¿cómo? a ver yo creo que muchas bandas se fundieron porque o o económicamente como dijiste se reventaron porque muchas bandas comían de la música se comían de la música yo siempre digo que a veces en conversaciones uno dice wow ¿cómo toca ese músico? ¿cómo tocan los chili papers? ¿cómo toca metálico? ¿cómo toca mega? bueno pero ellos trabajan de eso o sea las 8 horas que yo estoy las 8 horas ojalá fueran 8 las 14 horas que estoy trabajando en la estación de servicio vendiendo combustible ellos están 14 horas tocando por ende la diferencia va a ser algo mal la diferencia es que mi sustento económico no es de la música yo tengo mi trabajo tengo mi trabajo tengo mi empresa aparte sacar un disco sí estamos hablando de dólares estamos hablando de cientos de dólares a veces estamos hablando de miles de dólares Invertebral amortiza mucho porque nosotros tenemos tenemos el estudio de Invertebral que tiene su propio estudio de grabación o sea siempre tuve estudio de grabación siempre tuve desde el año 2008 que sea a comprarme cosas porque después de grabar el disco de después de grabar el primer single de Invertebral en el año 2007 vi cómo era el proceso de grabación ya venía mirando cosas viendo pero realmente nos metimos en un estudio pagamos poco lo hicimos rápido con cuatro meses de ensayo nada más y dije cuando vi el proceso de grabación dije yo esto lo puedo hacer no quiero gastar más plata en un estudio de grabación entonces me empecé a comprar cosas empecé a comprar placas equipamiento cableado me dice de hecho tuve dos estudios de grabación ahora voy por el tercero y gracias a Dios va a ser estudio de grabación estudio de televisión siempre traté de alguna manera económica de tener un 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 o sea de si lo si yo lo puedo hacer lo voy a hacer no no voy a delegarle nada a nadie si lo puedo hacer yo lo voy a hacer lo voy a hacer de la manera que pueda hay muchas bandas que se quebraron económicamente porque justamente dependían dependían de eso o porque alguna vez les fue bien dijeron yo voy a vivir de la música y la realidad es que no hay detrás o sea desde hoy vamos y no esperamos nadie esperó una pandemia nadie esperó un año de encierro nosotros estamos encerrados acá en marzo desde 19 de marzo estoy trabajando desde 19 de marzo hasta las fechas en un día de descanso porque no puedo cerrar el negocio le vendo combustible le vendo combustible a los policías le vendo combustible a las ambulancias le vendo combustible al panadero uno o dos días que no vaya no hay reparto de pan las ambulancias no salen o sea estoy obligado estoy de alguna manera obligado obligado a ir todo todos los días y antes lo trabajaba con mi con mi papá pero mi papá como una persona de riesgo quedé solo por esto es que me traje el estudio de grabación que está en el fondo y lo traje adelante si vos me preguntás qué es lo que va a suceder en este 2021 mirá yo no creo que esto de alguna manera amenore la gente cree que cuando esto se levante uno va a volver a la normalidad y la realidad es que yo creo que ya no va a ser como la economía se cayó el dinero vale menos la inseguridad subió quedamos más agotados tanto mentalmente como físicamente nos debilitaron de alguna manera tenemos que sacar fuerza porque nos debilitaron físicamente y psicológicamente aplicaron algo que se llama terrorismo nos metieron miedo de alguna manera de alguna manera va a ser igual yo creo que no yo creo que no va a ser igual va a ser distinto gracias a Dios que va a ser distinto porque de la manera que veníamos trabajando antes no íbamos a ningún lado no íbamos a ningún lado fíjate Johnny viernes a la noche un día donde tengas todos los boliches abiertos cuántas personas te iban a ver un viernes a la noche cuántas personas te iban a escuchar un viernes a la noche cuántos oyentes ibas a tener un viernes a la noche si tuviesen todos los boliches abiertos nadie se queda en casa nadie se queda en casa a escuchar a Johnny menos a escuchar a un pibe que recién aparece que tiene una banda que habla de un disco que todavía no salió fíjate fíjate cómo cambiamos y fíjate fíjate como cuando todos todos en algún momento o algunos están depresivos nosotros estamos tratando de provecho de la situación y ahí está el reinventarse no solamente en la música en lo que cada uno sepa hacer porque el que hacía tortas fritas ricas o la mujer que hacía tortas fritas ricas para la familia hoy en día está cocinando 50 tortas fritas ricas para salir a vender el que empezó con unos equipitos hoy en día puso una radio y yo calculo que en el año 2000 el año pasado te escucharon mucho más de lo que te escucharon porque había más gente adentro había más gente adentro nos sacaron unas cosas nos sacaron muchas cosas pero sobre lo que nos sacaron aprendimos a valorar lo que realmente tenía entonces si vos me preguntas ¿qué se va a venir ahora este año? mirá hay muchas teorías hay muchas conspiraciones hay muchas lo único que te puedo decir es que no va a ser como era la economía la moneda cambió te lo digo porque todos los viernes a las de 7 a 10 de la tarde tenemos el programa con mi hermano justamente donde hablamos de las criptomonedas como nosotros con 500 dólares el año pasado hicimos 16.500 en 6 meses fijate que cuando todos lloraban porque les faltaba porque la mayoría lleva porque les faltaba dinero nosotros hasta nos reinventamos económicamente y con 16.500 dólares que ese es otro tema no tiene pero a lo que voy yo creo que el secreto es la voluntad la voluntad de decir esto me frenó ok me frena porque no no me detiene hace que vaya por otro camino pero si vos tenés el objetivo delante tuyo si vos tenés el objetivo delante tuyo vaya por donde vayas siempre de alguna manera siempre de alguna manera y ahí ya te tendría que hablar de otra cosa que se sale de otra es de la fe en creer en creer que lo que vos tenés en la cabeza lo tenés en las manos así es lo tenés en las manos mira ahorita ahorita que estamos aquí conversando ya apareció por aquí mi buen Abel Abel Gómez aquí aquí apareció en el chat saludos para ti Abel un gusto que nos estés acompañando te comento aquí en el transcurso de la transmisión hubo bastante feedback de gente que ha estado escribiendo en varios puntos de Latinoamérica te comento de México Guatemala El Salvador Costa Rica también de Colombia de Brasil y están más que interesados ya en el proyecto de aquí de mi buen Rodrigo y que hay bastante expectativa por el lanzamiento del disco así que ya mucha gente ya está empezando a conocer a Invertebral a través de lo que has puesto desde tu canal en YouTube así que de antemano pues felicitaciones yo sé que va a ser un proceso de mucho trabajo en el asunto de promoción y de lanzamiento del disco así que vete preparando porque presiento de que aquí va a haber mucho movimiento con el proyecto de Rodrigo por cierto aquí estoy sonando esto que es el track que es el que le da cierre a este disco que es The End así que pues por ahí como le hemos dicho 15 temas mucha variación y yo sé que mucha gente le va a gustar muchísimo lo que es la propuesta de Invertebral ya una vez que lo tengan directamente ya en sus manos en formato físico así que pues por ahí en nuestro reporte lo vamos a estar compartiendo ustedes para todos ustedes el enlace para que se puedan contactar con nuestros amigos de Lamen Records allá hasta México bueno aquí tengo una pregunta muy interesante que me la están haciendo llegar a través de de Twitter Xiomara Ordóñez te está escribiendo desde Guatemala me dice por aquí voy a ser de las primeras en querer comprar ese disco sea como sea yo creo que yo creo que si ya ya tiene ya en lista ahí el correo de Abel de Lamen Records te está escribiendo desde Guatemala Xiomara Orellana y te está haciendo llegar la siguiente pregunta quisiera saber si tienes contemplado en tus planes Rodrigo realizar algún concierto virtual para presentar tu propuesta ya de manera oficial podría ser muy interesante que a través de un streaming o de un lanzamiento en vivo del disco puedas llegar a la mayor cantidad de gente posible porque si definitivamente esto que está sacando es muy bueno saludos desde Ciudad de Guatemala te está mandando por acá Xiomara Orellana que le puedes comentar a ella Xiomara si 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 esto lo estamos hablando lo estuvimos hablando con Abel todavía no lo llevamos a a a a profundidad pero tenemos los elementos tenemos los elementos para para salir con calidad digital por cualquier plataforma estamos armando en la estructura estamos estudiando un par un par de cositas pero la idea es hacer un par de semanas antes ir presentando ir presentando por ahí no sé si todos los temas pero hacer un 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 popurrid de unos seis siete temas en vivo guitarra guitarra voz con todo invertebral no únicamente guitarra y voz sino con toda la banda sonando pero la guitarra y a voz en vivo en vivo por una cuestión de que tengo baterista que tengo bajista y eso pero de hecho en vivo hay un par de hay un par de videos de pruebas que hice que se escucha se escucha bien pero es algo que vamos a cortar lo estuvimos hablando con el con el con el buen abel pero no llegamos no llegamos a tirar todo arriba de la mesa pero nos comprometemos a a a a traerle noticias pronto de que si vamos a hacer un vivo de no se si de todos los temas porque porque a ver vamos a cometer sincericidio compuse los temas compuse los temas y la melodía se la mande después hay algunos temas que es muy difícil cantar y tocar vas a tener vas a estar vas a tener que estar bien concentrado en el momento que suceda eso para que no no te vaya a pasar así alguna algún alguna desincronización en el directo chai no tengo problema salvación tampoco eh eh sulho coming tampoco eh hay varios hay 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 varios pero eh una curiosidad del disco el disco empieza con un tema que se llama yo soy y termina con uno que se llama bien voy a hacer un resumen no tendría que hacerlo pero si Abel me permite voy a hacer un resumen yo soy empieza con la historia de alguien que se conoce cuando escuchen el tema se van a dar cuenta él conoce a alguien esa persona vos cuando vos conoces a alguien conoces a alguien que cambia tu vida y bien habla del fin del mundo o sea desde el principio de la humanidad hasta el final de la humanidad pues otra vez cuando la pregunta anterior cuando me preguntaste por el resumen medio como que no me animé no me animé a decirlo porque es como una especie de sorpresa porque desde que el hombre conoce desde que el hombre se conoce para no decir que el hombre tiene un encuentro con Dios hasta el final por eso el último el último tema habla habla sobre sobre el final sobre que no va a haber más daño que no va a haber más mal el mal va a estar erradicado y vamos a estar viviendo los que quedemos o los que queden de alguna manera en paz y armonía para no entrar en detalles pero básicamente el principio y el final del disco es eso después en el medio todos los problemas que tenemos todo el mundo básicamente es eso pero sí la idea es hacer un en vivo lo mejor lo mejor pero con un sonido con una calidad superior con una calidad superior con un sonido digital para que lo puedas escuchar de tu celular con un formato CD con sonido de CD esa es la idea bueno pues por aquí ya se han adelantado algunas sorpresas y por supuesto pues estén al pendiente de las redes sociales de la banda y de igual manera también de nuestros amigos de Lamen Records bueno saludos a Cristian Jorge Fernández Cristian José Fernández perdón ya estoy metiéndome con Jorge bueno aquí ya mi mente la tengo un poco la tengo un poco así dividida porque pues como ustedes saben amigos pues me está aquí en mi sala aquí tengo que estar revisando que el streaming funcione bien que el video funcione bien de que el audio funcione bien y que el video pues esté corriendo muy bien así que me manejo aquí particionado mis disculpas Cristian pues Cristian José Fernández te está escribiendo acá desde Tegucigalpa y dice por aquí felicitaciones para ustedes dos interesante programa interesante entrevista por cierto pues a la expectativa de lo que se pueda lanzar ya próximamente por parte de Invertebral y definitivamente Lamen Records está haciendo una apuesta muy buena con esta interesante banda bueno saludos para aquí para Miriam Romero que me está escuchando también desde la zona central de Honduras aquí en Comayagua dice por aquí muy buenas noches linda noche muchísimas gracias Miriam disfrutando del programa aquí y conociendo bandas muy bandas nuevas como Invertebral es lo que me está comentando por acá Miriam imagínate hay gente que ya está con solo están esperando de que Abel suelte el pistoletazo de salida con el disco y que la gente ya lo voy a comprar de manera de manera pasiva gracias Miriam gracias 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 es más estamos preparando tal vez algún tema promoción alguna otra de hecho sigo componiendo sigo creando temas ya tengo cuatro estructuras de lo que va a ser si sacamos otro disco pero ahora me quedo picando el tema de hacer un streaming estoy compromiso viste de primero quiero que se me vaya la tos primero quiero que se me vaya la tos un poco de agua por favor un poco de agua porque yo sé que hablar hora y media no es de todos los días y gracias a la gente y yo sé que hay mucha gente que está aquí interactuando con nosotros tú no te preocupes yo soy argentino puedes hablar 10, 20, 30 horas no hay ningún problema bueno quiero agradecerles a todos quiero agradecerles a todos conectar los que les agradezco pero estoy en duda estoy en duda bueno pues aquí mucha gente está pues interesada y por supuesto esperemos de que ese interés amigos sea materializado con la compra del disco de invertebral se los digo se los recomiendo bastante el debut y yo sé de que van a haber sorpresas muy interesantes por parte de Rodrigo ya una vez de que vamos a ver que me están comentando por acá oh bueno ya más adelante por aquí no te preocupes muchísimas gracias ya por ahí ya te voy a hacer pasar de manera interna lo que es el enlace de este trabajo discográfico bueno de lo que es de Lament así para que tú vayas conociendo a la banda en su canal de YouTube así que te agradezco muchísimo bueno aquí me están haciendo llegar una interesante pregunta Gerardo Bonilla te está escribiendo por acá desde Nicaragua y es por aquí saludos para Rodrigo muy buenas noches si la pandemia continúa todo esto indicaría de que tendremos un segundo trabajo discográfico de invertebral que piensas tú al respecto viendo si esta situación continúa tendremos nuevo disco más ideas continúe o no continúe vamos a seguir porque es lo que hice siempre toda mi vida toqué grabé compuse indistintamente si haya o no pandemia invertebral va a seguir vamos a seguir vamos a seguir componiendo vamos a seguir haciendo videos o sea lo que lo que tengamos mientras tengamos la capacidad lo vamos a seguir lo vamos a seguir haciendo mientras mientras Dios me siga dando vida voy a seguir tocando voy a seguir grabando voy a seguir de la manera teniendo equipo no teniendo equipo de alguna manera de alguna manera lo voy a hacer así que por eso decía que ya tengo cuatro estructuras de lo que va a ser seguramente el año que viene vamos a ver cómo viene este primer disco pero material hay material de sobra bueno pues ya escuchaste por acá vamos a ver Gerardo muchísimas gracias pues ya aquí tu pregunta ya está respondida así que al menos las sorpresas están no es que estamos hablando de una incógnita al menos pues hay material que por ahí va a estar siendo va a ser pulido más adelante ya una vez de que ya el disco ya esté lanzado así que al menos pues Rodrigo va a tener mucha actividad mental ahí en su estudio para estar preparando ideas nuevas de lo que posiblemente sea ya un segundo trabajo pero como lo hemos dicho el punto es de que ustedes están cordialmente invitados para que disfruten de este interesante debut que va a estar saliendo ya en breve a través de Lament Records así que les agradezco muchísimo y por supuesto las gracias por el tiempo que nos han dado acá en la devida escucha para conocer esta propuesta muy interesante que se está formando allá en Argentina Rodrigo que mensaje deseas enviar a la gente que nos ha estado viendo por acá en el streaming los que nos están siguiendo a través del audio que te han estado mandando mensajes preguntas saludos muy buenos comentarios porque todo esto indica de que ya Invertebror le está dando ya un paso muy interesante en su historia y de paso pues deseo agradecerte nuevamente por el tiempo que nos has conseguido aquí en platicar en esta transmisión aquí en Conexión Rock Radio una hora y cuarenta y no hemos sentido para nada el tiempo porque la gente ha estado aquí interesada en conocer más de tu de tu propuesta bueno primero el agradecido soy yo eternamente segundo dos cosas voy a decir primero Dios los ama a todos segundo hagan lo que hagan sean músicos sean artistas sean pintores sean cocineros sean mecánicos sean lo que sean sean originales busquen ser originales busquen su botón que dice único porque somos únicos somos únicos lo que pasa es que no todos quieren ser únicos sean sean únicos déjense la barba la barba la barba la barba mirá mirá mis canas suéltese en el pelo cuando todos pinten rojo ustedes pinten de color verde cuando todos cocinen dulce ustedes cocinen salado sean originales sean ustedes mismos llegar o no llegar es un detalle llegar o no llegar es un detalle vender un disco no vender un disco es un detalle vender 100 copias vender una no vender ninguna es un detalle el tema es mostrarse sean originales sean originales cuídense se cuidan tomen todas las precauciones que tengan que tomar y no se olviden y no se olviden de ser felices que se olviden de ser felices que se olviden de ser felices